En el Ministerio de la Juventud de la República Dominicana, que recuerdo yo que había unas fotografías de conversaciones de WhatsApp y todo lo demás, ustedes recuerdan que yo se lo había dicho a ustedes, miren, se está moviendo una situación difícil. Es decir, Control, hágame el favor de buscarme ahí, que se le envíe aquí en el TV, sobre la notificación de informes sobre actos de corrupción de procesos de compra administrativas en el Ministerio de la Juventud. ¿Ustedes recuerdan? Control, hágame el favor de colocarme esa fotografía para poder entender. Esa denuncia la hizo un servidor que estremeció al país y que había dentro de esas denuncias, cuando se dijo que la ministra hablaba claro y preciso de las compañías, que había que darle un trato especial. Un trato especial. Y hay que ver cuál es el vínculo de esa ministra con esas compañías que ella ordenó que se le diera un trato especial. Y cuando el encargado de compra fue que hizo la denuncia, ella lo partió y se reveló y dijo cómo funcionaba el supuesto entramado. Y que aquí presentamos los documentos íntegros relacionados a esa denuncia, a ese expediente que desencadenó la destitución de la hoy ministra de la juventud. El expediente de la ministra de la juventud que desencadenó y concluyó con su destitución. Control, ¿tenemos esos documentos por ahí en el TV? Correcto. Estamos hablando de la ministra de la destitución, Luz de Larva Jiménez. Correcto. Aquí tenemos los documentos íntegros en originales. Atención, país, ahí están la documentación que probó y se llevó en vivola, en parigola, a la ministra de la juventud y se dijo por aquí, por Cachicha. Póndamelo en grande, cada documento que eso lo presentamos en vivo y directo aquí y fueron las documentaciones que el presidente tomó en cuenta para destituir a la ministra de la juventud. Como siempre, correspondiendo a nuestro llamado responsable que nosotros hacemos. Ayer le preguntamos que ella para cuándo. Ahí está la comunicación que obra. Si usted pudiera ponérmela en pantalla completa, Control, a ver si usted puede. Y me la va pasando una por una, miren. Esas fueron las documentaciones que nosotros presentamos en original hace aproximadamente dos meses en este programa. Que esa es la notificación del informe sobre acto de corrupción, proceso de compras y acciones administrativas en el Ministerio de la Juventud. Mediante el acto de algo así, mil cuatrocientos sesenta y dos guión dos mil veintiuno. Continúe, Control. Era un equipito, a usted le gusta exagerar, era un equipito que estaban comprando de acto, computadora y cosas. Era una pajita. Con las otras fotografías. Una pajita de unos milloncitos, que ustedes exageran mucho. Continúe, Control. Los medios de comunicación. Para que el pueblo, vamos a recordarle la denuncia que hizo que destituyeran a la hoy ministra, que era hoy ex ministra. Ahí están las siguientes documentaciones. Y las van a someter. Que se las tenemos en vivo y directo. Ahí están, señores. Continúen con la documentación. Que continúan al pie de la documentación. Miren, señores. Cada una de esas documentaciones fueron notificadas. Vi algo así a Milagro Ortiz Bosch, en su calidad de director general de ética. Antoliano Peralta, en su calidad de consultor jurídico de la presidencia de la República Dominicana. A Carlos Pimentel, en su calidad de director general de compra y contratación. Ahí hay problema también. A Catalino Correa Hiciano, en su calidad de controlador general de la República. Que el denunciante José Manuel Vidal Tejeda le denuncia y le da a conocer de la presente situación administrativa ocurrida en el Ministerio de la Juventud de la República Dominicana. Al excelentísimo presidente Luis Sabinader Corona. Esas son las documentaciones que obran en el poder de esas autoridades que fueron notificadas. Había algo así para que no aleguen ignorancia. Ahora, sigan con las fotos para que vean la veracidad de este documento y los sellos de esas instituciones públicas donde dan por recibida cada documentación. Continúe control con los sellos y el documento que dice en original que fue recibido por Indiana Miel o Indira en fecha 29 del mes 10 del año 2021. Precisamente a las 12 y 33 de la tarde, donde se habla al Departamento Jurídico A, la licenciada Luz del Alba Jiménez Ramírez, Ministra de la Juventud, Vía Indira Morel, Directora de Recursos Humanos, Asuntos. Ah, ahí tenemos los sellos de las instituciones públicas en original que se recibieron esos documentos. Correcto, para que no aleguen ignorancia. Para que no aleguen ignorancia. Esa fue la denuncia que se llevó la ministra. Vamos a estar claros, y se hizo por aquí. Y le llegó el presidente Luis Sabinader, que no entra en cuento con nada ni con nadie. Del informe jurídico sobre el proceso de compra por comparación de precio marcado, atención país, continúe con la fotografía. Sí, hay más. Hay más, búsquela. No, no, parte de esa hay más, pero está bien, vamos con las conversaciones. El proceso de compra marcado con el número JM-CCC-CP-2021-0006. Ese fue el proceso de compra que se llevó la ministra y se dijo por aquí, por Cachicha. Preséntenme las fotografías de WhatsApp para nosotros poder entrar en materia. La fotografía de WhatsApp en donde se puede evidenciar. Ahí está. Ey, Lidia de este lado. Sí, un momentito. Lidia de este lado. Hablan de Gretelman y la otra compañía que había que darle prioridad a esas dos compañías. O sea, que tu avaluación sea más abocada a estas dos compañías. Oigan bien. Esos son documentos que obran en el despacho presidencial. Y se dijo aquí. Esa es mi compañía y qué es lo que tú quieres. Esas son las mías. Continuamos con las conversaciones vía WhatsApp que reposan en la denuncia que acabamos de presentar. Continúa, dice. O sea, que tu evaluación sea más abocada a estas dos. ¿Quién te dijo eso? Mándame un capturre de esa conversación. Kefri, 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 Kefri. Continúe con las otras conversaciones. Esto se va a atremecer aquí. Esas son las pruebas. Aparte, estoy comenzando. Para destutanar a la mujer. Continúe. La joven que destutanaron. Continúe. Miren ahí. Lidia, mándame una captura de la conversación. Ok, dice Lidia. Por favor, dale, mándamela. Continúe el control. Ahí, ok. Esas fueron, ahora en el TV, ubíqueme el decreto. ¿Qué desencadenó esa denuncia que se hizo en Cachicha? Desencadenó con este decreto que le vamos a presentar en estos momentos. De la destitución de la ministra de la juventud. Por esas denuncias constantemente de irregularidades. Ahí tenemos el decreto 786-2021. Dice, en su artículo número 1. Se deroga el artículo 1 del decreto 694-20 del 9 de diciembre del año 2020, mediante el cual se designó a Luz de Larba Jiménez Ramírez como ministra de la juventud. La rompió. La rompió. Y preséntale la carta que ella envía para que estemos claros, el comunicado. Y que ella sale por la puerta grande y con la frente en alto. Diablo, pero es verdad que yo pensé que lo había visto todo. Es que esta gente han perdido el asombro del descaro. Pero...